Estamos en el siglo XXI para seguir asumiendo de repente unas prácticas hechas ancestralmente, no sé, pues desde la época de la barbarie que hasta ahora ya lo hemos ido manteniendo. Me preocupa hasta ahora seguir asumiendo que esto es cultural. Lo que quiero decir es que la cultura no es estática, la cultura no es eterna, la cultura se va transformando cada vez que se va incorporando nuevos actores, nuevas situaciones en la cultura y ahora la cultura también parte por mirar a nuestro entorno, a nuestro medio, a los animales y a tal punto que en la vieja tradición del derecho del animal era una cosa, pero sí tenemos deberes de conservación, de tutela, de protección, deberes hacia los animales en este siglo, en esta nueva era de cultura. ¿Estamos unidos moralmente por estos lazos del grupo social? ¿Esto nos une para decirnos que esto es cultura? ¿No? ¿Estamos unidos en esa, de entre comillas, costumbre para fortalecernos como miembros? No. Si hacemos una encuesta y a veces me ponía a pensar, si haríamos un referéndum nacional, nos diría cuántas personas a nivel nacional en el referéndum aceptarían que el maltrato de los animales debe ser asumido como una cultura, de manera concreta, la corrida de toros y todas estas expresiones. La autodromagia es una amenaza a un mundo cambiante que ecológicamente, ecológicamente respeta más el mundo que le rodea. Esa es la cultura de hoy.